La entrevista está con nosotros Angie Toapanta, ella es coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Trabajo, Derechos Laborales y Retrocesos, que en este último término, al parecer, nos pretenden abocarnos, ¿no?, con estas decisiones de última hora por parte del tristemente célebre ministro Donoso, que nunca le vi yo defender, y le digo Angie, con toda realidad, a los trabajadores, nunca durante su periodo le vi defender en absolutamente nada a los trabajadores, caso concreto, por ejemplo, el tema de nuestros colegas del diario El Comercio, que ahí están sufriendo, pero lo insufrible, me perdonan si es que hay redundancia ahí. En todo caso, ¿cómo entonces mirar y leer lo que se fue haciendo este señor Donoso? Le digo así nada más porque no me parece que haya sido un buen ministro. Bienvenida, ¿cómo está? Buen día, muchísimas gracias, Washington, y a todo el equipo de la radio por la invitación, y yo siempre gustosa de acompañarles. Bueno, la verdad es que los últimos acuerdos ministeriales que pretendió poner en vigencia el exministro Donoso, creo que son solamente el síntoma de algo que ya viene ocurriendo hace tiempo, ¿no? Y es que estamos sí presenciando una serie de reformas laborales a nivel interno, que vienen desde hace muchos años atrás, pero sobre todo se han implementado a través de acuerdos ministeriales. El Ministerio del Trabajo, un poco que con los ministros que vienen del sector empleador, y es justo por eso que nunca han defendido los derechos de los trabajadores, por su interés de clase, ¿no? Ellos casi siempre han utilizado los acuerdos ministeriales como una forma de salirse del Código del Trabajo, y también un poco de la Constitución y de aquellos convenios internacionales que el Estado ha ratificado. Bueno, existen varios acuerdos ministeriales vigentes, sin embargo, creo que las alertas se encendieron, sobre todo en este último acuerdo, por cuanto se pretendía una ampliación camuflada de la jornada máxima de trabajo, ¿no? Que fue lo que movilizó a muchos sectores y sobre todo el sector sindical. Y por otro lado, existían aumentos de los contratos a plazo fijo y, por supuesto, aumentos de la duración de la jornada continua. Entonces, era realmente algo que más o menos se presenciaba como una especie de contrato de esclavitud, si se cabe el término contrato para esa situación, entendiendo que, como decía yo, el anterior ministro, el ministro Donoso, obedecía claramente siempre al sector empresarial. Y un ejemplo de ello es el caso del comercio, como tú has dicho, y así podemos nombrar un millón ochocientos mil casos, como el caso de la cervecería, por ejemplo, que también entiendo está pendiente. Y las organizaciones sindicales, cada una tiene su listada de diez mil cosas que pasaron por ahí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, no sé si quepa, pero de todas maneras hago la reflexión. Esta gente que se precia de ser libertario y una serie de cosas más, porque por ahí es la línea también de Donoso y de Lazo, porque toman medidas que, como usted acaba de señalarlos, nos llevan a la esclavitud. Es decir, es un retroceso brutal. La libertad no tiene nada que ver con eso, pero son propuestas que están vigentes y que peligrosamente avanzan. La actual vicepresidenta, Verónica Novoa, planteaba este tipo de cosas. Bueno, ahora están en una pugna tremenda con la señora Novoa, pero es peligrosísimo ese tipo de gente. Y de concepciones. Sí, sí, sí. Bueno, realmente la clase empresarial ecuatoriana está acostumbrada a hacer su riqueza con base en la explotación obrera. O sea, para ellos no existen posibilidades de tecnificación, no existen posibilidades de mejorar o capacitar a las personas. Peor democratizar el capital. Peor democratizar el capital. O sea, la forma tradicional en la que los grandes empresarios hacen riqueza en el país es con base en la sobreexplotación obrera, lo que le implica en algunos casos ni siquiera respetar el más mínimo derecho laboral, como tener vacaciones o afiliación a alguien. Entonces, es ya una costumbre del sector empresarial actuar de esa manera. Y claro, cuando el ministro, ex ministro Donoso emite estos acuerdos ministeriales, lo hace con la intención, yo pienso, de regularizar aquello que ahora está en la informalidad. Por ejemplo, los contratos a plazo fijo ya existen en el sector informal. Pero eso es ilegal, ¿no? Por supuesto. Y lo están ejecutando ilegalmente. Así es. Los contratos a plazo fijo en la práctica, en todo lo que es informalidad, existen. O sea, la persona que está buscando trabajo casi siempre no entra a un contrato indefinido, sino que entra a un sector informal donde no tiene derechos, donde no tiene estabilidad. Y es un trabajo por horas, un trabajo a plazo fijo, un trabajo que no tiene descanso y un trabajo que no tiene jornada máxima. Para mí es una forma de legalizar de alguna manera aquello que ya es ilegal en el sector informal. Y claro, yo creo que el ministro Donoso lo sabía porque lo hizo de manera un poco tapiñada días antes de que terminara su periodo, firmó los acuerdos ministeriales y se hicieron públicos justo el día del cambio de gobierno, ¿no? Entonces, de una manera bastante escondida, tal vez un poco intentando ver que iba a ser un golpe muy fuerte para el gobierno de las. Evidentemente, eso no va a entrar en el libro de los 910. ¿Y será que la nueva ministra de trabajo del presidente Novoa va a revisar esto? Porque esa sería una buena muestra de que quiere trabajar el presidente Novoa en beneficio del Ecuador. ¿Derogar esos decretos? Yo creo que la nueva ministra tiene una característica interesante y es que, bueno, hasta ahora por lo menos lo que se sabe es que viene desde el sector judicial, ¿no? La nueva ministra fue jueza de la Corte Provincial y no tendría o no habría tenido relación directa con el sector empleador. Escuché una entrevista en la que ella mencionaba que sus primeros inicios fueron con organizaciones sindicales, lo cual sí nos da una expectativa de que por lo menos habrá algún acercamiento o respeto a la organización sindical. Creo que es una ministra que está demostrando que conoce también de la normativa, de los convenios internacionales, cosa que Donoso desconocía absolutamente, él no era capaz de dar… O sea, sí, es loco. Un solo argumento, entiendo también por su formación de arquitecto, no era capaz de dar un solo argumento de por qué hacía las cosas, ¿no? Y eso nos da entonces una expectativa un poco más esperanzadora por ahora, por ahora, de lo que podría ser la ministra. Claro que no hay que olvidar que quien puso la ministra es también un representante del sector bananero que históricamente ha tenido problemas y ha sido señalado como un sector explotador. Ahora, esta actitud solapada, subterránea de Donoso, ¿se puede, cómo le digo, se puede sancionar, se puede, no sé, fiscalizar? Sí. Sí, ¿no? Podría ser la propia asamblea, por ejemplo. Claro, sí, sí. Porque no puede quedar así las cosas. Claro, evidentemente. O sea, de hecho, entre las demandas que estuvo haciendo el movimiento sindical durante este tiempo, se incluyó pedir a la asamblea que inicie un juicio político. Se incluyó eso. Yo creo que había, hay todavía sustentos suficientes para sostener el juicio político. Habrá que ver cuál es la voluntad y las fuerzas políticas al interno, ¿no? Y antes de que se me olvide mencionarte que la ministra no derogó los acuerdos ministeriales porque todavía no entraban en vigencia. Entraban en vigencia a partir de que se publiquen en el registro oficial. Entonces, lo que ella dispuso fue que no se publiquen en el registro oficial. De alguna manera, no entraron en vigencia, están suspendidos. Lo siguiente que esperaríamos de la ministra es que en el órgano tripartito, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, empieza a haber discusiones más allá del salario básico y se empieza a hablar sobre este tipo de acuerdos ministeriales, ¿no? Que sean consultados con los sindicatos y también con el sector empleador en efectos de poder saber y corregir estas situaciones antes de emitirlas de forma unilateral sin ningún criterio. Ahora, escuché a alguien, no recuerdo exactamente quién, que decía que estas jornadas de 12 horas van a ser, no sé, subdivididas. No quiere decir que rebasan la jornada laboral habitual, sino que están descontadas porque no se va a trabajar en toda la semana esas 12 horas. Sino que, por ejemplo, el trabajador, no sé si estoy bien, que trabaja 12 horas, ya no trabaja jueves y viernes. Entonces, con eso ya descuenta las cuatro horas que trabajó de la jornada habitual. Es así, porque para ellos eso no es violatorio a ningún derecho. Claro, o sea, así es como lo está presentando el sector empleador, ¿no? O sea, la idea... Pero eso también es anómalo, ¿no? Claro, la idea de cómo quieren vender esto es decir que el trabajador va a tener más días libres a la semana. Eso es lo que les escuché, el peregrino criterio ese. Claro, sin embargo, ahí hay que poner atención y como desmenuzar un poquito más. A ver, desmenucemosle, ¿por qué es lo importante? Sí, son 40 horas a la semana las que pueden laborarse. Tenemos un máximo de que sean 8 horas al día por el código del trabajo. Y si se trabajan más de 8 horas al día, que pueden ser hasta 4 al día, 12 a la semana, esas 4 horas adicionales que se trabajen, supongamos hoy lunes, deben ser pagadas con un recado suplementario. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, cuando uno hace la modificación y dice, no, ahora la jornada ordinaria puede durar 12 horas al día, en contexto o en subtexto mejor, lo que están diciendo es que le van a pagar de forma normal y no se le va a reconocer el recargo, como normalmente debería suceder. Pero el argumento es que como no trabaja jueves y viernes, ya descuenta. Es como, de todas maneras, no observar, pasamos las 40 horas, entonces no habría, pero ese no es el sentido de la hora extra, de la hora suplementaria. El sentido de la hora suplementaria es reconocer que el trabajador se queda más tiempo, que incluso ya no sale en el día, sale en la noche, porque las 12 horas te significaría trabajar de 8 a 8, por ejemplo, y que eso significa un desgaste al trabajador y que además es excepcional. O sea, la hora suplementaria extraordinaria es excepcional, solo cuando sea realmente necesario. Y claro, entonces, la traducción de todo esto es que resulta beneficiado al sector empresarial porque se le estaría exonerando del pago de horas suplementarias que le corresponde a través de esto de las jornadas dinámicas. Pero podría decir, bueno, si ya trabajan 12 ahora, 12 mañana, ya no trabajan jueves y viernes, ya está compensado. Entonces, no estoy perjudicando en nada, que es, insisto, el argumento de ellos. Exacto, es el argumento del sector empleador y puede ser que no exista un perjuicio, pero lo que sí es cierto es que si permitimos que nos pongan jornadas de 12 horas a hora, mañana podemos esperar cosas peores. O sea, creo que hay que sostenernos incluso en el peor escenario para no permitir luego nada. Pero se juega con la necesidad del trabajador, ¿no? Exacto, se juega con la necesidad del trabajador y como digo, si no existe, si aparentemente no existe un perjuicio, lo que sí hay que ver es que hay un beneficio directo del sector empleador, que se beneficia de no pagar horas suplementarias. Ya, pero esto es un trato inhumano, porque evidentemente todas las técnicas, los estudios hechos científicamente, lo que conciben es que máximo se trabaje 8 horas. Inclusive en otras partes del mundo dicen, no, hay que bajar a 6. Claro, o sea, en el mundo se está hablando ya de la reducción de la jornada de trabajo. Así es. Pero aquí como siempre somos un país disruptivo, que nos gusta hacer las cosas por fuera de la norma, evidentemente estamos proponiendo lo contrario, ¿no? Estaba proponiendo lo contrario Donoso, que era implementar la jornada a 12 horas. Y claro, la cosa ya no va por ahí, sino va a pensarnos otras formas de relaciones de trabajo. Es decir, toca, a ver, están pretendiendo establecer un sistema de explotación, violando convenios inclusive de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Sí, así es. Eso expliquémosle un poquito a la gente. Solo fíjate en que quisieron, mediante estos acuerdos ministeriales, establecer jornadas continuas, sin descanso de 70 días laborables. Te pregunto solo a ti, ¿tú podrías trabajar 70 días sin descanso? Por favor, nadie. Exactamente, nadie. Bueno, ya si es que hay alguien es porque se pega algo. Hay jornadas, hay jornadas continuas que al momento se permiten hasta los 21, 27 días, hay esas jornadas continuas y que se compensan con los días de descanso. Pero claro, o sea, eso es como lo máximo que se aprueba hasta el momento, porque el cuerpo evidentemente después de eso ya no da más. E incluso yo diría que ya trabajar 21 días es bastante inhumano, sin descanso, ¿no? Imagínate trabajar 70 días continuo sin descanso. O sea, algo que tan básico para nosotros desde el sector trabajador fue algo que para el sector empleador se siente como normal y fue avalado por el exministro Donoso. La otra cosa que sucedió en estos acuerdos ministeriales es que se incrementaba el plazo de dos contratos a plazo fijo, el contrato productivo y el contrato de emprendimiento, que ya son a plazo fijo, de un máximo de dos años. Se lo incrementaba para que pueda ser hasta tres años. Cuestión que por supuesto es totalmente desproporcionada y de hecho el contrato de emprendimiento decía que duraba mientras dura el registro del empleador como un emprendedor. O sea, eso podría ser… Es otro manejo, ¿no? Claro. Es un manejo de los términos, de los conceptos. Podría ser un año, como dos, como diez años, ya. O sea, realmente no se garantizaba nada. Y la otra novedad fue que también se intentó crear un contrato para los trabajadores de contacto o los trabajadores de call center. De call center. Y es que… A ellos se les plantea las doce horas, ¿no? Permanentes. Exacto. A ellos también. Es cansadísimo. También. Porque todo lo que estamos mencionando planteaba doce horas. Doce horas, sí. Para cualquier tipo de trabajador o trabajadora. Y claro, ahí lo que no se ve, por ejemplo, es que los trabajadores de call center ahora trabajan con contrato indefinido. Y que si creas una nueva modalidad, significa sacarles del contrato indefinido y llevarles a un contrato a plazo fijo. En contra de la estabilidad laboral. Exacto, claro. Entonces, sí, realmente esperamos que la ministra haya visto todas estas alertas, pero sobre todo en su deber como jueza, entiendo que también conocedora de la norma y de los convenios internacionales, pueda revertir todas estas situaciones y más bien en algún punto se siente con las organizaciones sindicales a escuchar las demandas, porque ahora con Donoso fueron esos acuerdos ministeriales, pero yo decía, esos acuerdos ministeriales vienen también de la época de Donoso. Ya hay, de Moreno, perdón, y hay acuerdos ministeriales incluso anteriores de los ministros del gobierno del correísmo, por ejemplo, que también han sido muy lesivos y si la ministra realmente tiene un compromiso con la clase trabajadora, deberíamos sentarnos y revisar todo eso. ¿Y qué crees tú que va a pasar? ¿Tendrá algún criterio social la ministra como para que revise esto? Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho ella. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho, o sea, bueno, llevo algunos días nada más siendo ministra. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Y estoy contando fines de semana, ¿no? Claro, hay que esperar, ahora las expectativas son altas, he visto que ha planificado reuniones con los trabajadores del comercio, por ejemplo, y claro, o sea, más allá de la entrevista, está la acción, y más allá del decir, pues estará la acción, y eso siempre ha sido, digamos, la vara con la que se mide desde el movimiento sindical y del movimiento obrero en la funcionalidad de los ministros. Pero lo que nosotros siempre hemos dicho es, nunca hemos tenido un ministro que vele realmente por los derechos de los trabajadores. ¿Será esta la oportunidad? Un poco apresurado tal vez decirlo, pero ha sido la propia ministra quien ha puesto esas expectativas por ahora. Y ahora, las cosas se deshacen como se hacen. ¿Será que la ministra puede hacer eso, no es cierto? ¿Podría hacer eso? Sí. Porque no hay otra opción, o qué más se podría hacer eventualmente para que los trabajadores hagan respetar sus derechos, demandar a la Corte Constitucional, no sé, qué más se podría hacer. ¿Qué le queda legalmente a los trabajadores para poner? En términos de voluntad política, podríamos... No podrían hacer, derogar los decretos. Exacto, derogar acuerdos ministeriales, se podría hacer con la ministra, e incluso emitir otros acuerdos ministeriales en función de todas las demandas internacionales que ya se le hacen al Estado ecuatoriano en cuanto a derechos laborales y sindicales. Lo otro es que, bueno, la Corte Constitucional, recordemos que ya hace más de tres años, nos debe una sentencia sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Ah, sí. Que sigue vigente, que sigue perjudicando a muchas personas con el contrato emergente. La mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. Exactamente. Entonces, no sé si en este momento la Corte Constitucional puede hacer un buen referente para garantizar derechos laborales. Sin embargo, he visto que se ha movido mejor en otros casos, como el caso Furukawa, por ejemplo. No sé qué diferencia puede hacer ahí la Corte. Y en el otro ámbito, en el ámbito legislativo, hay que recordar que ya está presentada una reforma laboral desde el sector trabajador. La reforma que se presentó en el 2021 con el Frente Unitario de Trabajadores es una reforma obrera, completamente opuesta a las expectativas del sector empresarial, donde se promueve la sindicalización por rama y no por empresa, donde se reestructura el Ministerio del Trabajo, donde se garantiza la contratación indefinida, donde se hacen modificaciones al tema de cuidados, donde existe una cuota trans incluso, y tiene también una reforma a trabajo remunerada del hogar. O sea, es una reforma, esa sí es una reforma social y una reforma de los trabajadores. Y evidentemente, como está en la Asamblea, la Asamblea tiene que retomar ya el debate de esa reforma y los resultados igual tendrán que medirse en función de cómo se muevan las otras políticas al interno. Pero en general, digamos que los trabajadores ya han planteado la cancha de qué es lo que se quiere y por dónde debería ir. Y yo creo que los empleadores también la tienen muy marcada hace tiempo. La diferencia creo está en que los tomadores de decisiones elijan qué postura quieren tomar. Pero a veces los tomadores de decisiones no precisamente actúan en beneficio de quienes deberían actuar, es decir, de los trabajadores. Y para analizar esto, por ejemplo, es el tema salarial. Así es. Está vigente, mejor dicho, está pendiente la fijación del salario de este año. Del siguiente año. Claro, Lazo se fue sin tomar la decisión nomás. Sí. Le dejó la papita caliente al nuevo gobierno. ¿Qué tienen que esperar ahí los trabajadores? ¿Qué tienen que esperar? Bueno, el Consejo se está reuniendo. Se está reuniendo. Ha tenido su segunda sesión. Lo que nos ha podido transmitir la presidenta Marcela Arellano, que es también mi presidenta por sales, es que existen diferencias entre las propuestas, muy claras, ¿no? Que el sector empleador se acoge a la fórmula que emitió el Ministerio del Trabajo respecto de la inflación, que daría como un incremento de cuatro dólares, mientras que el sector trabajador dice que el costo de la vida ya da para 550, ¿no? Y que eso es lo que debería llegarse como un salario básico. La diferencia... Nunca se ponen de acuerdo, sabemos. La diferencia es súper grande. No, casi nunca se ponen de acuerdo. Y en el caso de que en esta ocasión no se pusieran de acuerdo, sería el gobierno, a través también de la Ministra del Trabajo, quien tendría que fijar, ¿no? Entonces, yo creo que las formas de medir la actuación de la Ministra no son muy lejanas, o sea, ya en este mes les toca definir salario básico para el siguiente año, y salarios sectoriales también. No sabemos cuál va a ser la postura, yo creo que Daniel Novoa tampoco lo ha dicho, o sea, Guillermo Lazo en su plan de gobierno ya decía subir a 500, y uno podía reclamarle y decirle, a ver, sube el salario de 500, ya. Pero Daniel Novoa en ningún momento ha especificado cuál es su postura respecto al salario, o sea, en alguna entrevista, como también a veces es un poco difícil entenderle, se hacía notar que más bien pensaba que el salario era uno de los más altos de la región. Así lo dijo, yo lo escuché algunas veces. Exactamente. Entonces, si la Ministra dice que los derechos se respetan, entendemos que la actuación va a ir por otro lado, y va a haber un incremento salarial, por lo menos eso es lo que esperamos, ¿de cuánto? De 550 para nosotros. Pero han estado subiendo 25 anuales, ¿no? Estuvieron subiendo 25 anuales. ¿Correspondería 25 este año? Correspondería, pero claro, esa era una política de lazo. La política de lazo era subir 25 hasta llegar a los 500, al final de su mandato, pero como ya hubo muerte cruzada y etcétera, ¿no? Digamos que cada quien su plan de gobierno. Y Daniel Novoa no ha hecho una propuesta así al respecto. Pero él dice que es de centro izquierda y podría a lo mejor ser mucho más flexible, decir, bueno, vamos a aceptar el pedido de los trabajadores. ¿Crees que hay esa posibilidad o no? No sé, pero en todo caso, esa es la vara con la que se va a medir a Daniel Novoa y a la ministra para iniciar la gestión. Como decimos vulgarmente, y mejor dicho, coloquialmente, ahí le queremos ver al presidente. Ahí les queremos ver. Claro. Porque claro, si es que Daniel Novoa decide no incrementar el salario básico, hacerlo en función de la inflación, eso significaría que está más bien del lado del sector empleador. Oye, te quiero pedir un comentario también sobre esto otro, que involucra en alguna medida a todos los ecuatorianos, pero también a los trabajadores, por ejemplo, en este caso de las operadoras telefónicas. Dejan firmando a última hora, como los famosos acuerdos ministeriales, una prórroga a Movistar. Claro. Es el contrato, y eso es arbitrario, ¿no es cierto? Y lo mismo es la firma de contratos por 700 millones en el sector eléctrico. Claro, sí, y no fue solo lo único. De hecho, la UNE, la Unión Nacional de Educadores, igual, el último día anunció que el viceministro de Educación había dado de baja un proceso de escalafón a los docentes, que de hecho se estaba dando en el marco del cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, sí, yo creo que todo el tiempo sabíamos que era un gobierno empresarial, todo el tiempo lo supimos, pero el último día, ya cuando se había presentado incluso el libro de los 900 días, aprovecharon para hacer de forma muy descarada todo aquello que hubiera beneficiado a los círculos cercanos, ¿no? Y esto significa sector empresarial, y no el sector empresarial de la pequeña y la microempresa, sino a los grandes grupos empresariales que bordean como el 1% de la riqueza de todo el país. Bueno, y esperemos que el presidente Novoa, entonces, entre en un, digamos, estado de reflexión profunda para que no haga lo que no debe hacer. La ministra dijo que Daniel Novoa respeta los derechos laborales y esperamos que así sea. Bueno, yo te digo personalmente, no confío mucho, te digo realmente, porque la procedencia de este gobierno es de las mismas élites. Sí, 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 totalmente. Como el banquero Lazo. Entonces, estamos en la incertidumbre, Novoa, querida. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Nada, esperar. Bueno, esperemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchísimas gracias. 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 Gracias.